Cuando Verónica su malacárraga y visitó México y vio los nopales, la primera pregunta que se le vino a la mente fue, ¿Cactus, los cactus se comen? Y una vez que hizo a un lado esos prejuicios que nos invaden a todos cuando vemos comida típica que se nos hace rara, y los probó, se hizo fan. Así va por el mundo esta periodista española, probando y conociendo la historia y la vida cotidiana de los países a través de sus platillos. En México lo hace a través de Abuelita Linda, un programa que recopila las mejores recetas ancestrales compartidas por las matriarcas de las familias que hoy con una visita a Teotihuacán estrena su segunda temporada en el canal El Gourmet. En México la abuela es la matriarca, la que manda, el centro de la mesa, de la familia, de la unión y se le respeta mucho, pero además las abuelitas hacen que la comida nos una, y eso es lo que nos gusta a los gourmets, ellas han sido tan bondadosas que han compartido sus secretos culinarios, nuestra meta es que esas recetas no se pierdan, dijo la viajera que en la primera temporada realizó 22 capítulos, y visitó 15 estados de la república, y ahora se propone además de no repetir el destino, seguir contando historias de vida a través de la cocina. Al final la comida es una excusa para acercarnos al país, a su cultura y a su gente, no solo el plato y como lo elaboran. El programa presenta en cada capítulo a una abuelita diferente que va compartiendo no solo una receta desde la forma en como se deben adquirir los ingredientes, hasta los secretos que lo convierte en un platillo único, sino que va contando, incitada por la conductora, sus historias personales y la forma como esa receta llegó a su vida. Nos encantó, estar con ellas, aprender con ellas y no solo de la comida, sino de su forma de enfrentar la vida con pasión, de sus ganas que su familia permanezca unida, comentó Verónica quien en esta ocasión visitó para los primeros capítulos el Estado de México, Teotihuacán, Tlaxcala, Tlaxquihuamantla, y Querétaro, Santiago y Amealco. Algunos de los platillos que aprenderá a cocinar en esta segunda temporada que se estrena hoy a las 20 horas por el canal El Gourmet son el chile a tole verde, los mixiotes de carnero, y las enchiladas queretanas. Que estas mujeres me hayan dejado entrar a su intimidad, y hayan compartido sus secretos culinarios me hace sentir una privilegiada. Este es un país con mucho potencial por toda la tradición culinaria, por las raíces ancestrales que tiene el país en términos gastronómicos. Considero.Sumalacarregui, quien con sus viajes culinarios ha visitado más de 60 países, dice que las cosas que definen a la comida mexicana son sus ingredientes base, frijoles, maíz y chile, de los que derivan cientos de platillos, pero además otras dos características son que se sirven en raciones muy copiosas, y que las recetas tienen mucho trabajo detrás, son muy laboriosas, por eso son tan ricas, no son platos fáciles. Su paladar en particular se ha dejado cautivar por el pozole y la cochinita pibí, receta que recrea en su natal Madrid pero en vez de cerdo, utiliza pollo, porque dice, cuando llega a casa lo que procura es llevar un régimen alimenticio más estricto.